...de calificación en su salto de caballo y ahora María Paseca, la de Rusia viene con su primera participación aquí en el salto de caballo. Ahí inicia con un yurchenco pero se queda incómoda, en la repetición podremos verlo, no sé si no estuvo bien colocado el colchón o el botador, vean cómo queda incómoda desde que ahora sí que toma el caballo o rechacen el caballo, queda un poco incómoda, al momento de querer rechazar queda muy justa, esto es, los brazos le quedan flexionados, no alcanza a quedar cómoda para realizar su salto pero aún así lo rescata muy bien, aunque da un ligero paso hacia el frente, alcanza a lograrlo. Y vamos ahora otra vez con María Paseca. Esperando, por supuesto, aquí lo que esperan los gimnastas es la señal del juez árbitro que les tiene que levantar el brazo y decirles adelante porque si no, obviamente el salto no es tomado en cuenta, por eso siempre las gimnastas están pendientes, una vez que les marcan la señal entonces ellas saludan, levantan el brazo y entonces sí realizarán su segundo salto. Este salto es mejor, mejor para la competida de Rusia, para Paseca pero aún así siento que le queda incómodo la carrera, no sé si a lo mejor no la midió bien o cambió el ritmo de su carrera, pero quedó un poquito como rezagada al momento de llegar al, en este caso al botador y después al caballo, vean como ahí, aunque quiere hacer más grande la zancada, ya se queda como muy justa al momento de llegar al botador y después al caballo, lo logra muy bien, lo logra rescatar muy bien, pero obviamente no en tan óptimas condiciones como ella lo hubiera querido. Sí, ahí se veía la cara de decepción, ¿no? Tanto de ella como de su entrenador. Es este aparato para los hombres que son los anillos. 13-837 para María Paseca.